Bueno, una nueva reunión con el titular de la SATI, con el secretario del gremio de esta empresa, que ustedes saben es una sociedad anónima, con participación estatal y que viene dando el servicio tan vital para todos de agua y cloaca. Bueno, definitivamente había pedido el gremio una reunión, le hemos dado, por supuesto, y charlando de las necesidades que hoy tiene la SATI, que tiene una necesidad de aumentar su capacidad de respuesta, de mejorar el servicio que provee. Ustedes tienen que entender que la red de agua, de cloacas, de la SATI ha crecido muchísimo. O sea, se prevé una serie de crecimiento que deben venir acompañados de un aumento en la capacidad de respuesta de la empresa, porque en definitiva todas estas redes después deben ser mantenidas, sostenidas. Hemos acordado ya, nosotros estamos en paritaria, hemos acordado ya los beneficios para nuestros trabajadores. Realmente nosotros tenemos un equipo de muy buen nivel. Los trabajadores día a día trabajan y dando todo para la compañía y resolviendo las situaciones que nos presentan a diario. Los trabajadores queremos cuidar nuestras fuentes de trabajo, queremos administrar un servicio óptimo y los trabajadores, por sobre todas las cosas, queremos contar con la estabilidad de todos los trabajadores de la SATI. Hay un grupo humano muy fuerte y atrás de cada trabajador también hay un grupo familiar. O sea, que no es solo el trabajador, sino también el grupo familiar que está conteniendo el trabajador. Planteos que tienen, que el poder de policía no lo tienen todavía, que hay que arreglar, cómo trabajar en conjunto con el ERCET, cómo trabajar en conjunto con algunas áreas de Tucumán que hoy no están reguladas por la SAT, situaciones en country, que tienen pozos de agua. Ustedes saben que todo el agua subterránea pertenece a la provincia. O sea, acá no importa si el pozo de agua lo hicimos nosotros o lo hizo la SAT, el servicio del agua es un servicio provincial. Por lo tanto, bueno, estas son las cosas que tenemos que ir arreglando entre todos.